¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Diálogos con Chacra. Este espacio en el cual todos los días conversamos con aquellas figuras que son relevantes en el sector agroindustrial para con más tiempo distendidos, sin la premura de las noticias de todos los días, poder analizar esos temas que sabemos que a ustedes les interesan y por supuesto a nosotros también. Está junto a nosotros hoy Gustavo Hidígoras, él es el titular de CIARA SEC, pero además es el coordinador técnico del Consejo Agroindustrial Argentino. Muchas, pero muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero hacerte una consulta que tiene que ver con la actualidad pura, ¿no? Más allá de la coyuntura, del fondo monetario, de la economía, del proyecto en el Congreso, ¿el Consejo Agroindustrial se limita a este proyecto de fomento que simplificó el nombre, no? ¿Que tiene ingredientes después de un año de trabajo o hay más mesas trabajando? ¿Quiénes lo integran ahora? ¿Cuáles son los temas que están sobre la mesa? El Consejo Agroindustrial es un sueño que tenemos todos. El agro necesita tener una inserción diferente en Argentina, que la sociedad también lo reconozca como un elemento transformador del país, de generar más empleo, crecimiento, desarrollo, inclusión. Y en ese sentido el Consejo Agroindustrial, representado por 61 cámaras y entidades, está el sector forestal, el pesquero, las carnes, las frutas, las hortalizas, los algodoneros, nosotros los cerealeros y las ginosas, etc. Unidos para pensar la Argentina en el futuro. Y para eso hace falta leyes, como este proyecto de ley de inversión, que básicamente lo que diseñamos es que Argentina después de 30 años tenga una ley de agro para que haya beneficios para el que invierta. El productor agropecuario que mañana se levante y diga, bueno, yo quiero invertir más en semillas, más en fertilizantes, en agroquímicos, o tener más ganado, pague menos impuestos. Y aquel industrial también que quiera transformar toda esta materia prima en productos procesados, pague menos impuestos por esas nuevas inversiones. Esa es la ley. Pero aparte de esa ley tenemos 13 comisiones de trabajo que van desde temas ambientales, que son unos temas centrales hoy en Argentina. Por ahí uno no mira mucho porque estamos en esta coyuntura que recién decías, pero Glasgow le dejó al argentino un compromiso enorme. Si en el próximo dos años no definimos hacia dónde vamos con nuestra descarbonización de la economía, la van a definir los demás países o la van a definir aquellos que están en contra del agro. Y esto es gravísimo, porque el futuro de los próximos 15 años del agro se discute este año y el año que viene. Si vamos a reducir la ganadería, que es lo que proponen algunos ambientalistas, un 30%, vamos a eliminar los fertilizantes, por ejemplo, proponen algunos, o vamos a tener que reforestar toda la pampa húmeda, que es otra idea de algunos otros, o vamos a poder, con la siembra directa, con las buenas prácticas agrícolas, con la captura de emisiones, con la transición energética con los biocombustibles, una Argentina integrada al mundo, pero con empleo y con una agroindustria sólida. Esto estamos discutiendo en las mesas, tenemos la mesa de educación, la mesa de género, donde estamos discutiendo un directrice de igualdad de oportunidades, es un sector bastante conservador el agro. Entonces, cuando empezamos a escargar un poquito, empezamos a encontrar muchas reticencias a hablar de esto. Bueno, hoy hay 27 mujeres que representan a los distintos sectores, que se reúnen cada 15 días a discutir directrices, oportunidades, y ya están interactuando con terceros países también, y otras experiencias, y generando propuestas dentro de cada cadena. Por ejemplo, la cadena de 20 vinícolas está lanzando su propio estándar, en ese sentido, el sector semillero, hay muchísimos temas que estamos tratando. ¿Por qué? Porque necesitamos que la política en Argentina, primero, conozca qué es el campo, qué es el agro, que no lo conoce. En segundo lugar, que lo entienda como parte de la herramienta de transformación de este país. Y ese es el rol del Consejo Agronatural. De lo que acabas de decir, se me desprenden dos o tres preguntas que quiero hacerte. La primera, poniéndome en abogado del diablo, son las mismas oportunidades que plantean desde el Consejo para con el productor que para con el industrial, o es un Consejo que propende a la industria. Es una gran pregunta, porque se ha generado un mito sobre el tema. Pareciera que el Consejo Industrial está en contra del productor, y solamente trabaja para el que transforma la materia prima, no sé, el molinero, el aceitero, el frigorífico. Grave error. Primero, de los 61 cámaras de entidades, 50 son de productores. El productor de tarizas, el de fruta, muchos de cereales, los productores filoteros, etc. En segundo lugar, de las medidas del proyecto de ley, el 90% de las medidas está dedicada a la producción primaria. Ahora bien, ¿qué decimos? No puede haber agroindustria sin producción primaria fuerte, pero tampoco puede haber producción primaria fuerte sin agroindustria. Y esto hay gente que no lo entiende. Pareciera que quisieran que la Argentina se quede en la época colonial. Bueno, únicamente hay que tener unas vacas, un poco de trigo, y nos alimentamos entre nosotros. Y no es así. Argentina tiene que crecer, crecer en agregado valor, más producción, más eficiente, más competitiva, con menos impuestos. Por eso discutimos propuestas para eliminación y bajas retenciones, pero integrados. Somos parte del mismo cuerpo. Pregunto, mencionás el tema de retenciones. No pudo ser incluido en el proyecto de fomento. ¿Hay alguna oportunidad de que conocemos cuál es la coyuntura económica en este momento y resulta como bastante complejo poder pensar en el tema? ¿Pero hay oportunidad de que la oposición, por ejemplo, en el rol legislativo que les compete, pueda introducir modificaciones? ¿Lo han podido conversar con ellos? Lo hemos podido conversar. En primer lugar, efectivamente, como bien decís, el gobierno cada vez que llevábamos la propuesta la rechazaba enormemente. Decía, bueno, si es así, no tenemos nada. Y nosotros dijimos, bueno, vamos por algo. Argentina hace 30 años que tiene una ley a favor de la inversión en el agro. Entonces, bueno, vamos por esto y después seguimos discutiendo lo demás. Bien, mientras hacíamos esa gran discusión, hemos logrado bajar 600 posiciones arancelarias para las economías regionales de retenciones. La retención de las legumbres, hoy es cero. El maní bajó el 50%. La industria de la pesca bajó considerablemente. El vino bajó sus retenciones. Entonces, logramos que la economía regional agroindustrial argentina esté en unas mejores condiciones. Segundo, hemos hablado con la oposición. Hay algunos diputados que están muy interesados en buscar alternativas en materia de derecho a exportación. Y le hemos acercado propuestas, cronogramas de reducción y eliminación de derechos a exportación en el complejo cerealero y sojero. Y bueno, se está analizando. Vamos a ver porque todos esos proyectos pueden presentarse recién a partir del primero de marzo cuando inician sesiones ordinarias. En este proyecto no, porque este es un proyecto que entra en extraordinarias. Hasta ahora nadie sabe cuándo va a haber extraordinarias porque ya estamos en mitad de febrero y nada pasó. Pero solo se pueden tratar los proyectos que remite el Poder Ejecutivo. Pero estamos preparados, hemos hablado mucho y además la gran oportunidad. Ahora tenemos un Congreso equiparado de fuerzas. Bueno, que nos demuestre también la oposición que está a favor del agro. Aprovecho la mención que hiciste, te tuteo, porque sos una persona muy joven, todos lo saben, con relación a Glasgow para unirlo con esto de las extraordinarias. Independientemente de que se pueda tratar o no en este periodo o que deba tratarse a partir del primero de marzo. La pregunta es, lo remitió el Ejecutivo Nacional entre cinco proyectos. Digamos, esto ya marca algo. En segundo lugar, no es menor que Máximo Kirchner, que es una figura importante, relevante dentro de lo que es el oficialismo, más allá de las diferencias internas, cuando se va del lugar en el que estaba, haya puntualizado, yo igual voy a seguir tratando este tema. Y en tercer lugar, me parece que también es un dato el hecho de Glasgow, cuando todos lo supimos, a última hora se subió al avión, por decirlo de alguna manera, el Ministro de Agricultura y allí primó otra posición que la que inicialmente iba a ir. Con todos estos datos, si no se tratan extraordinarias, ¿creen que tiene oportunidades ya en las sesiones ordinarias a partir de marzo de abordarse y aprobarse el proyecto de fomento? Pensamos que sí, pensamos que sí por varias razones. El primer dato que hemos hablado con 12 gobernadores y los 12 gobernadores nos han dicho que sus legisladores van a apoyar el proyecto. Eso ya daría mayoría para votarlo. En segundo lugar, porque los jefes de bancada de los distintos partidos, salvo, si queréis, determinados partidos de izquierda que no se han acercado a este proyecto, todos han manifestado su interés de apoyarlo y de promoverlo. Bueno, va a llegar el momento de la realidad. Vamos a ver si realmente la política está a la altura de las circunstancias para apoyar un proyecto. porque además nosotros, por ejemplo, con Máximo Kirchner no hemos hablado. No hemos tenido la oportunidad de hablar ni la oportunidad. No porque no quisiéramos, no se dio esa oportunidad, pero esto no significa que estemos a favor o en contra del oficialismo o de la oposición. Nosotros estamos a favor del agro y es un proyecto a favor del agro. Y son las fuerzas políticas ahora las que deben apoyarlo. Me parece que hay algunos que necesitan de este proyecto porque prevén que es un proyecto que produce y exporta más y todo el próximo gobierno va a necesitar divisas. Entonces, bueno, es un buen momento para ver si las fuerzas políticas realmente van a apoyar un proyecto de esta naturaleza. ¿Hay previsto para el tiempo que queda lo que habitualmente se llama el cabildeo? Es decir, los que saben del tema, los técnicos quienes integran el Consejo se reúnan. Ustedes vienen reuniéndose hace mucho, pero con diputados, con legisladores en términos generales. Sí, nos venimos preparando para el día D. ¿Qué es el día D? es el día de tratamiento en comisión del proyecto. Ahí tenemos representantes de legumbres, de hortalizas, de frutas, de pesca, carne, etcétera, que van a hacer presentaciones. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué efecto van a tener? Y todo. Y además, piezas de comunicación, contactos con gobernadores que hemos retomado. Estamos haciendo un trabajo de comunicación y de acercamiento, pero siempre nos queda la duda porque a veces la política vota no por lo que está votando como contenido, sino por determinados acuerdos políticos ajenos a esto. Esperemos no caer y ser rehenes de algún acuerdo político por encima porque la Argentina necesita una ley de esta naturaleza. Voy a dejarte planteada una pregunta para el próximo bloque que tiene que ver con ¿se discutió en el seno del Consejo Agroindustrial el rol que tendrían las entidades del campo en el inicio de la gestión? Todos sabemos que hoy hay una de las cuatro entidades de la mesa de enlace. ¿Qué impacto tuvo esto en el Consejo? ¿Hubo una comunicación interesante hacia adentro o fue algo intempestivo? ¿Pero puede ser después de la pausa? Cómo no. Hacemos una pausa muy breve y enseguida regresamos. Esto es Diálogos con Chacra. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina carne sustentable. Carne sustentable. Amarok V6 La más indomable de las Amaroks Volkswagen Roto en Fardadoras Mainero Un negocio redondo Alta capacidad de compactación Gran productividad y el mayor rendimiento Con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional Hable hoy con su concesionario Mainero Tenga el mejor equipo Los mejores rollos Y cierre un negocio redondo Mainero Esto es Diálogos con Chacra Estamos conversando con el titular de Ciara de Ciara y además coordinador técnico del Consejo Agroindustrial Argentino Gustavo Hidígoras Gustavo una vez más gracias por estar y quedó planteada brevemente una pregunta ¿Qué impacto tuvo la decisión de al menos tres de las cuatro entidades del campo de alejarse del Consejo Agroindustrial? ¿Y cuál fue el motivo? Bueno, la verdad que fue una muy mala noticia La salida de tres entidades sinceramente nos impactó a todos nos dolió la salida porque tenemos esta aspiración de ir todos juntos tenemos un convencimiento el convencimiento es para transformar la Argentina no podemos hacerlo más individualmente tenemos que estar todos juntos con el mismo objetivo y ir hacia adelante cada entidad tiene después su agenda interna sus dificultades sus planteos yo entiendo que por ahí los autoconvocados plantearon muchas cosas que por ahí ellos no pudieron asimilar o responder entonces creo que hubo más temas de agenda interna que de cuestiones vinculadas dentro del Consejo las relaciones con ellos son muy sólidas muy fluidas conversamos habitualmente distintos temas en esta semana por ejemplo hemos hablado varias veces sobre el fideicomiso de trigo que es algo que nos impacta negativamente a todos para hacer gestiones conjuntas así que estamos buscando formas de articulación y tal vez a futuro ellos replanteen también la posibilidad de volver las puertas van a estar abiertas siempre yo me planteaba y de hecho lo conversaba con el coordinador del Consejo Agroindustrial que pasa con los técnicos porque entiendo los técnicos de las entidades que fueron o tuvieron un rol importante en la elaboración de muchos temas ¿hay alguna posibilidad de que puedan volver? porque conocen digamos la interna de las entidades pero además son hombres técnicos sí, totalmente de hecho en algunas mesas la mesa de género la mesa ambiental la educativa etcétera todavía están muy interesados ellos en seguir participando porque además se nutren las entidades con las que discutimos nosotros las gestiones que hacemos así que estamos buscándome formas de articulación para que nadie se sienta incómodo pero que para que todos sigamos trabajando en conjunto en el caso de la ley bueno hubo una enorme participación de los técnicos de las entidades en escribir por ejemplo no pagar más IVA por retención de ganado eso lo saben ellos y son los redactores de un artículo completo de la ley así que agradecerles y como siempre digo las puertas van a estar siempre abiertas para seguir trabajando juntos enunciaste la cantidad de mesas que están trabajando los temas en general pero cuáles son aquellos temas que están en el tapete en este momento que se pueden transformar en un proyecto de ley en un proyecto de resolución que van a ir a hablar con el ministerio bueno te adelanto algo estamos con un anteproyecto de ley de riesgo agropecuario que es básicamente un seguro multirriesgo que frente a toda esta situación de desastres naturales que estamos atravesando se hace imperioso la Argentina tiene un nivel de cobertura de seguros inferior al 5 o 6% es una locura por eso desaparecen tantos productores y todo y la ley de emergencia es un paliativo posterior yo quiero un preventivo y el preventivo es tener un mecanismo legal Argentina no tiene nada en ese sentido trabajamos un año a nivel interno a puertas cerradas con todas las entidades de los productores también de las economías generales y de las aseguradoras tenemos un anteproyecto se lo presentamos a Julián Domínguez les gustó mucho la idea y ahora en los próximos días van a tener la primera reunión de trabajo técnico con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía por ese tema si vemos que en los próximos 60 días no prospera vamos a tocar el timbre en el Congreso y vamos a ver si el Congreso puede ser receptivo porque pensamos que en el 2022 Argentina tiene que terminar el año con una ley de seguro multirriesgo porque es un tema esencial para nuestro país ¿Ese proyecto de seguro multirriesgo tiene una participación activa del Estado? ¿Y qué participación tiene el Estado en ese proyecto? Hubo muchos intentos en los últimos años pero los intentos iban al hecho de decir vamos a pedirle subsidio al Estado para que el Estado nos subside la cobertura la prima del seguro tenemos un Estado fundido no podemos negar la realidad por eso es que nos cobran tantas retenciones y todo más allá que son distorsivas etcétera entonces no podemos ir a decirle al Estado ahora queremos gastar 300 millones de dólares más para esto entonces hemos diseñado un mecanismo de beneficio fiscal crédito fiscal para descontar de ganancias de cada productor cuando toma una prima y va a haber nuevas coberturas vinculadas con esos créditos fiscales y un pequeño fondo para determinadas economías regionales a veces hay economías regionales como puede ser el TEO que puede estar por cuestiones climáticas muy muy mal muy golpeada entonces bueno es un fondo específico que los mismos productores decidirán de qué manera se utilizaría así que le vamos a pedir muy poco al Estado pero sí que nos acompaña en este proceso paso ahora a otro tema que tiene que ver con tu rol como titular de CIARA y SEC una campaña complicada por la sequía hablábamos por la sequía pero también por otras cuestiones que ya viene de hace una o dos campañas también que sería yo definiría como la falta de incentivo al productor no hay una ley de semillas que lo amparen en algún punto que ampare algunas empresas y hay otras cuestiones también como las retenciones a las exportaciones el avance del maíz por sobre la soja por citar un caso que no es malo digamos es una buena noticia pero sería un título bueno pero malo porque tiene una contraparte que no tenía por qué achicarse la soja ¿cómo ves la actual campaña en primer lugar y después el tema de la industrialización de la misma? la campaña actual es una campaña dura en términos de volumen claramente la sequía nos está dando datos muy negativos una pérdida de producción de soja cercana a los 8 o 9 millones de toneladas y una pérdida de producción de maíz cercana a los 12 o 14 millones de toneladas vamos a exportar menos por lo tanto es cierto que hay un reflejo precio sobre todo en soja pero eso no va a ser suficiente para suplir lo que vamos a perder en volumen en segundo lugar la soja lleva 10 años estancamiento en la Argentina hoy somos un país maicero no está mal el tema es que Argentina se preparó para ser un país que industrializa la soja y además es nuestro principal complejo exportador que nos ingresa divisas entonces por malas políticas fiscales de la Argentina de varios gobiernos sin importar los colores se ha castigado la soja mientras la Argentina no creció en 10 años Brasil creció 90% y Estados Unidos con todos los problemas de superficie creció 33% de la producción de soja creció en molienda Brasil 30% Estados Unidos 26% y Argentina 0% es decir que hace 10 años estamos produciendo transformando exportando lo mismo un estudio que le pedimos que haga la bolsa de cereales de Buenos Aires mostró que Argentina perdió en estos 10 años 44 mil millones de dólares lo mismo que la duda con el fondo monetario si hubiéramos dejado que la soja siguiera creciendo naturalmente tendríamos en 70 millones de toneladas esas 70 millones de toneladas probablemente le hubiera permitido cualquier gobierno no ir al fondo monetario es decir que nosotros nos hemos causado un problema fenomenal hay que revertirlo y como revertirlo bueno una buena ley de semillas o un buen sistema de control que permita a la empresa volver a invertir no puede ser que Bayer se haya ido a la Argentina y esté en Paraguay o en Uruguay no por criticar a esos países sino para decir si en esos países funciona por qué no funciona en Argentina y bajar las alícuotas del complejo sojero a un nivel tal que permita producir más porque eso va a implicar más exportaciones y más ingreso fiscal también bueno esto ningún gobierno se atreve a dar ese paso nosotros estamos insistiendo no solamente como Ciara sino como Axoja como cadena de valor y vamos a seguir trabajando eso seguramente en Escuadro hagamos alguna actividad también sobre el mismo tema ¿qué capacidad ociosa hay hoy de la industria aceitera? ¿cuánto se importa de Paraguay? ¿y cuántas complicaciones se están tendiendo para poder importar soja de Paraguay para hacer el crashing acá y después exportar? la verdad que esto es un año negro en ese sentido históricamente estuvimos entre 4 y 5 millones de toneladas le compramos a Paraguay el 70% de la exportación llega a Embarcaza lo transformamos y vendemos al mundo aceite, harina y subproductos es decir le agregamos valor en Argentina Paraguay está en una sequía más profunda que la nuestra con una caída fenomenal de producción así que la importación va a estar muy limitada la capacidad ociosa en diciembre este año del año pasado fue del 46% estamos calculando niveles muy superiores al 50% de la capacidad ociosa es decir cada fábrica de cada puerto que uno ve la mitad va a estar sin usar y esos son costos enormes pero a ese costo aparte se le suma la bajante del Paraná me anoté próximo tema Paraná claro el caudal de agua es bajísimo estamos con un dragado muy precario porque hoy hay una dragadora mañana sabemos porque los contratos y todo están en revisión hay una posible licitación de corto plazo pero nadie quiere profundizar y dragar más de hecho creo que hay hasta un conflicto con esa licitación también la verdad es una situación muy precaria y el mundo nos mira con bastante sospecha diciendo ¿puede Argentina seguir abasteciendo? nosotros por supuesto le decimos que sí pero también tenemos muchas dudas de lo que está pasando en el día a día así que es un año de muchísima inestabilidad y desde que se cambió el control más estatizado de la hidrovía ¿se ha avanzado en algo en el tema del dragado? por lo que yo tengo como información son pequeños tramos trabajos chicos se hacen trabajos puntuales no hay un dragado técnico mayor que estamos pidiéndole eso sobre todo frente a a la faltante de agua el Estado siempre le cuesta dar los primeros pasos la AGP dentro de todo ha hecho un trabajo técnicamente sólido ahora le falta al Ministerio de Transporte asumir las responsabilidades de avanzar de proyectar la Argentina necesitamos una hidrovía competitiva la hidrovía para pensar para entender es la única autopista de conexión de la Argentina con el mundo Argentina vive lejos de todos los países donde le vendemos a más de 10.000 millas en promedio de cada país para llegar a eso se lleva por barco pero para que los barcos entren y vayan al mundo tienen que tener una hidrovía que pueda fluir si no fluye Argentina no vende y si no vende no hay dólares y si no hay dólares pasa un montón de problemas en Argentina entonces la hidrovía es nuestra autopista de conexión con el mundo hay que dragarla balizarla y darle estabilidad a esas empresas porque hay que invertir 3.000 millones de dólares en la hidrovía para profundizarla y no es inversiones total la vamos a pagar con un peaje pero tiene que venir una empresa holandesa americana lo que fuera invertir y bajarla en más tarifa porque producciones como la de Salta dejarían de existir si no logramos tener una hidrovía competitiva entonces integremos al país con una hidrovía competitiva para llevarlo al llano que haya un 50% de capacidad deseosa en la industria aceitera implica un gran esfuerzo del privado porque la lógica me indicaría que si no hay problemas con los trabajadores así es efectivamente nosotros hoy tenemos staff técnicos en los puertos muy por encima de las necesidades reales de trabajo pero te imaginarás que en Argentina con la legislación laboral que hay y con la potencial conflicto laboral que podemos tener sindical hacemos un esfuerzo para mantener todos los equipos técnicos y siempre con la proyección de decir bueno en algún momento se puede revertir esto así que hoy hay un gran esfuerzo en sentido pero también un segundo tema comprar soja en Argentina frente a la enorme capacidad ociosa se transforma en una tarea titánica porque ¿a qué precio la tenés que pagar? al mejor precio posible y el año pasado algunos estudios como el de Pablo Adriani mostró que la retención del derecho a exportación real fue del 26% y no del 33% ¿por qué? porque la industria ante la capacidad ociosa paga muy por encima del precio real del mercado para poder obtener la soja bueno eso alguien lo absorbe la industria entonces fue un año negativo y este año con sequía bueno temo que sea peor una pregunta más y también insistimos en este espacio en el que nos están viendo en Flow en su casa quienes a lo mejor creen tener poco vínculo con el sector agropecuario como digo siempre pero en definitiva desde la mañana cuando tomamos el desayuno el campo está ahí o con la industria creen tener hoy el precio de la soja está altísimo con eso se compensa todo no la verdad que no no se compensa todo la soja está alta probablemente se mantenga así y hasta pueda subir un poco más por los pronósticos de sequía de Brasil de la Argentina de Paraguay etcétera pero la soja no es la tabla de salvación de la Argentina y sobre todo por ese estancamiento de 10 años que tenemos ahora cada dólar que ingresa del complejo agroindustrial es un dólar que nos permite que funcionen los autos en Argentina que nos permite que tengamos los electrodomésticos que tengamos conexión con el mundo con internet etcétera sin esos dólares todo eso dejaría de existir por eso es muy importante y ese es el rol del consejo agroindustrial de difundir de darle a conocer a la sociedad pero para eso hay que enamorar al productor también y hoy sinceramente tenemos un tema pendiente muchos productores dudan si esto no es algo creado por el gobierno en contra del productor etcétera todo lo contrario no adhieran a esas ideas porque van por el mal camino y nos vamos a perjudicar todo trabajemos juntos para transformar esta Argentina trabajemos juntos algo que no es menor en un momento tan difícil en un país que en muchos años no importa cuántos hace muchos años se ha caracterizado por las divisiones blanco-negro unitarias o federales para ir mucho más atrás Gustavo Idígoras muchísimas gracias por el tiempo que nos has destinado para conversar por llegar a los estudios de Chacra Televisión ha sido muy amable muchas gracias por la invitación esto es ustedes lo saben diálogos con Chacra este espacio en el cual como vieron nos damos el tiempo para más tranquilos ahondar en los temas que sabemos que le importan y con quienes ustedes tienen como referentes del sector agroindustrial por su vasta trayectoria muchísimas gracias y hasta cualquier instante Chacra Televisión Zajón chacra x